...frente a caras de hombres y mujeres de Paraná, mayores, jóvenes, con experiencia, con poca experiencia, pero todos con el mismo ánimo y pararnos junto a este grupo, a este grupo que está, como ustedes también, con la misma expectativa, ¿no? El cuerpo deliberativo de la ciudad de Paraná, el Consejo Deliberante, con quien va a estar al frente, Gastón Gran, quienes van a integrar el cuerpo de debate de nuestro Consejo que va a estar atento fundamentalmente a los problemas reales de nuestra ciudad para acompañar a un espacio ejecutivo que, bueno, que voy a conducir y que justamente va en línea con un contexto, con un proyecto nacional y provincial del cual nosotros queremos desde esta ciudad firmemente ser parte. Y no ser una parte forzada o casual, ser un espacio donde la mujer que activamente, que activamente, con iniciativas de gran diversidad, desde las organizaciones vecinales, desde la escuela, desde los ejemplos de salud, desde sus cooperadoras, desde los distintos ámbitos donde la sociedad paranaense se urbaniza, trabaja, produce, es que queremos, bueno, abrir este camino, abrir esta brecha que vincule a Paraná con la provincia y la nación y que ese vínculo dinamice y sostenga las políticas y todas las acciones que nuestra ciudad necesitan y que hoy, claramente, nosotros vamos a empezar a identificar, a nombrar con nombres de obras, con nombres de políticas, con nombres de necesidades que resuelvan las dificultades de nuestra capital, de la ciudad.